Música Son las 7 de la mañana y 30 minutos ya iniciamos nuestra sesión La Clave Política para hablar de política ya estamos en la recta final, estamos a 24 días se está acabando el tiempo los políticos ya no están durmiendo siguen conquistando votos siguen casa a casa establecimientos comerciales mejor dicho, hay que como dice aruñar para conquistar estos votos que ya estamos en la recta final, sobre todo en las elecciones de la capital del departamento de Arauca y que bueno, se han presentado en los últimos días algunas agresiones entre varias campañas, además vi hace ayer vi en la asamblea departamental que prácticamente la publicidad de Luis Mario Pozo que aspira a la asamblea la dañaron totalmente y yo creo que ya no estamos para eso, ya estamos en una recta final, las campañas políticas no se no se ganan con ataques, no se ganan con dañar la publicidad, sino el día de las urnas el 29, allí su botico marcando por el candidato que mejor propuesta tiene. Y hoy hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a la candidata a la alcaldía de Arauca Diana Galeano del Partido Liberal Colombiano, yo sé que viene en coalición pero como dice yo siempre digo Partido Liberal Colombiano para hablar temas importantes, temas que ya tienen claro ya los candidatos en tanto gobernación y alcaldía sus ejes principales de su programa de gobierno pero también hay algunas problemáticas que se vienen presentando y es bueno hablar con los diferentes candidatos Diana, muy buenos días gracias por aceptar la invitación y hablemos un poco de política pero antes de hablar de política y darle los buenos días bueno Diana, cómo está siendo con la familia recta final se ven, no se ven o como se dice se ven en la mañana pero no se ven cuando oscurece buenos días buenos días Carlos al equipo técnico y a todos y cada uno de los seguidores de la lupa araucana pues aquí está el fiel resultado y el reflejo del trabajo que he venido haciendo y en mi voz quiere decir que estoy yendo a los cinco comunas los cinco corregimientos y ese es el resultado del trabajo claro ya con Juan Manuel no nos vemos porque cuando yo llego está dormido y cuando me voy pues todavía está dormido ella no está durmiendo tres horitas pero sabe por qué porque estoy llevando a todos y cada uno de los rincones diciéndole que el tiempo arauca es ahora y es la hora de tomar la mejor decisión diciéndole que vamos a hacer el clamor de la gente y Carlos pues sí aquí estamos buscando la unidad en Arauca bueno Ediana sabemos que su campaña ha sido atacada su candidatura ¿cómo se siente usted con todos los ataques y sobre todo que ya en la recta final estos 20 días va a ser ataque tras ataque bueno ustedes han visto que yo no le he contestado a los ataques yo no tengo tiempo para eso yo estoy llevando mi propuesta mi programa de gobierno a todos y cada uno de las comunas y los corregimientos sí y vea soy la única mujer que aspira a la alcaldía en el departamento de Arauca y específicamente aquí en el municipio de Arauca y se han dedicado a atacarme eso me dicen y Ana mire están diciendo esto y esto y esto yo le digo déjenlos quietos nosotros tenemos es que decirle a Arauca qué vamos a hacer qué vamos a avanzar y bueno a mí me han denominado Luis Carlos y tengo algo de marketing y aprovecho el espacio para decirle me han dicho que soy la vieja del moño una vieja con experiencia una vieja que quiere gerenciar este municipio y yo con respeto y cariño así como ellos se han denominado los muchachitos pues claro son muchachos que le falta madurar que le falta experiencia mi respeto mi cariño mi admiración pero hay que también valorar y la experiencia no se improvisa y en estos últimos días y en estos últimos días ¿ha llegado algún partido a darle este respaldo o algún líder político de Arauca que no había decidido y ya se decidió voy a apoyar a Diana Galeano claro de verdad todos los días todos los días recibimos adiciones alianzas de verdad agremiaciones asociaciones muy importante yo los invito yo sé que son muy inquietos en redes sociales que nos sigan en redes sociales y a diario ustedes ven la cantidad de reuniones que hemos tenido las reuniones familiar pero sobre todo estoy visitando y haciendo estos casa a casa que esta es la voz que tengo de ir y hablar y sentarme y explicarle porque la desinformación está está impresionante en el municipio de Arauca los araucanos estamos ya no creemos en la política ya estamos cansados nos dicen y yo le digo venga no podemos abandonar no podemos soltar es el tiempo que nos unamos y bueno aquí estamos trabajando poniéndole la cara a Arauca y diciéndole qué vamos a hacer ¿saben por qué? porque yo sé cómo es porque tuve la experiencia porque yo fui concejal también y con responsabilidad le estoy diciendo a Arauca yo no amanecí esto hace año y medio diciendo es que quiero ser alcaldesa es que quiero ser gobernadora es que quiero ser representante a mí me han dicho en varios medios de comunicación ayana usted sonaba como las campanas de la iglesia debe ser porque lo he venido haciendo bien el fin de semana vimos al líder político y que estaba un poco retirado de la política al diputado es representante de la cámara Pedro Jesús Orjuela que le llegó con las hormiguitas y llenaron la vía al lado del hotel Santa Bárbara sí sí de verdad que nos llena de satisfacción y lo hablo en cabeza de la máxima autoridad aquí en el municipio de Arauca el representante Germán Rosso que estamos buscando la unidad del partido y creo que faltan poco son muy pocos los liberales que en este momento no están acompañando la propuesta y por qué porque mire que es la propuesta es la línea liberal más completa es los candidatos más completos en este momento candidato a la gobernación candidato a la alcaldía su lista completa a la asamblea su lista completa al consejo y los ediles y bueno mire hace que como 20 días sí vea esa edición también de Hernando Pozo Parales una persona de partido una persona de principios valores vea el fin de semana Pedro Urjuela usted dijo estaba desaparecido y dijo voy a sacar estos hormigones y voy a sacar mis hormiguitas para decirle que queremos enarbolar las banderas del partido liberal hace 23 años Carlos el partido liberal no tiene alcalde ni gobernador y hace 23 años y Ana Galiano fue concejal del partido liberal y en esa época pues mis compañeros estaban Marchena que estaba en el consejo y liberal Pedro Urjuela liberal y también estaba el consejo y estamos buscando la unidad quiere decir que nuestra propuesta es incluyente no solo de partido porque también hay otros movimientos otros partidos que han acompañado esta propuesta del tiempo de Arauca esa hora bueno también por ahí vimos en su oficina de prensa que nos envía material todos los días vimos a Joaquín Marchena que llegó a su campaña también si fue compañero mío de bancada cuando estuvimos en el consejo municipal ah bueno 7 de la mañana 37 minutos estamos hablando con Diana Galiano temas importantes sobre su campaña política vamos a entrar ya en materia Diana hemos tenido algunas preguntitas sobre la propuesta que usted tiene con si llega a ser elegida alcaldesa del municipio de Arauca preocupa mucho la inseguridad que se está presentando Diana y para nadie un secreto el sector de la cancha de los huir una patrulla de la policía hace dos días que realizaba un registro de control allí fue hostigada como se dice a disparos a disparos y la verdad que preocupa este sector del barrio Las Cabañas no toda la gente que vive en los huir es mala hay gente buena pero que preocupa que tiene materia de seguridad Diana Galiano para darle un poco de garantía a la comunidad araucana hombre quien debe garantizar la seguridad está en cabeza de la primera autoridad del municipio de Arauca y el alcalde van a tener una alcaldesa una alcaldesa que tiene claro el plan de acción que una de las primeras acciones que vamos a llegar es sentarnos con la comunidad con la fuerza pública si donde podamos levantar ese plan de acción y ir y garantizarle esa seguridad que necesitamos la seguridad no es solamente policiva la seguridad tiene que venir acompañada de cultura ciudadana aquí tenemos un recurso ley 418 y ese recurso las administraciones han dejado que solamente es para mejorar la infraestructura tanto del comando del ejército y la policía y comprar una moto hombre si yo soy la primera autoridad del municipio y tengo que garantizarle la seguridad ese recurso tiene que ir al barrio con ese recurso instalaremos cámaras de seguridad para que la ciudadanía también pueda vigilar la seguridad botones de pánico vamos nosotros a que esa plata también llegue al parque la acompañe los presidentes de junta la junta de acciones comunales los ediles y entre todos vamos a poder generar esa seguridad que estamos aclamando los araucanos pero en eso si van a tener una mujer ahí que arropa que acompaña que está ahí un parque oscuro es inseguridad drogadicción prostitución un parque iluminado con proyectos es vida es recreación es deporte es turismo usted acaba de decir algo a mí me aterra por Dios que a la misma fuerza pública lo estén atacando hacia donde ha llegado la ingobernalidad y también la falta de carácter y sentido de pertenencia de la primera autoridad en ella no van a tener una alcaldesa ahí acompañando arropando la ciudadanía acercando también la ciudadanía con la fuerza pública pero también educando que es lo que nos ha faltado nosotros también aquí en el municipio de Arauca y otra preocupación es que la gente nos llama nosotros nos dan sobre el puente que está ubicado antes de llegar a Anelar ese puente sobre el Caño Córdoba que lo han tomado ya personas habitantes de la calle para vivir y la gente teme pasar altas horas de la noche por este sector ¿qué se va a buscar para sacarlos de allí y llevarlos a otro lugar o qué tiene usted para todos estos habitantes de calle que se ha incrementado? en la asamblea decía César Valderrama que tiene un censo casi de 300 personas que viven en la calle si vamos nosotros a trabajar de la mano con la gestión esto es netamente salud pública porque no solamente es el tema de seguridad es salud pública vamos nosotros a agarrar todos y cada uno y arrancarles a esos habitantes de calle a esos habitantes de calle y entregárselos a la familia pero esto tiene que ser en equipo con salud pública con proyectos con acompañamiento hombre aquí no podemos generar nosotros y solamente los araucanos dedicarnos a criticar y decir mire lo que está haciendo y entonces donde está la fuerza pública atrincherada como estamos los araucanos entonces hombre que ha faltado aquí si autoridad orden una persona que llegue y acompañe los procesos usted lo acaba de decir cuantos imaginen un censo de más de 300 de 3 mil de 300 de 300 personas de 300 personas imaginen ya están censados si que sacamos con sacar un censo y no y no y no lo ponemos en operación que vamos a hacer este tema tenemos que atacarlo todos ahora esto estamos si sacamos un censo está como cuando viene un ministro acá todos nos quejamos que no tenemos la semana pasada vino el ministro de qué de las TIT y dijimos ay no mira aquí hay barrios que vergüenza aquí hay barrios que ni siquiera tienen conectividad y nos quejamos y nos quejamos pero donde llegó un alcalde donde llegó un concejal donde llegó un diputado si un líder político y le dijo mire aquí está este proyecto para que nos lo aprueben para que nosotros en Arauca garanticemos en que sea la conectividad pero nos vivimos quejando peleando en invierno que nos llegó el gobierno que llegó gestión de riesgo para qué para que nos traigan un caucho y esto y sabe por qué obedece eso porque los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial no lo tenemos claro yo tengo claro el diagnóstico de Arauca yo no voy a llegar a esperar a ver que me digan hagamos esto o hagamos aquello sino que los invito a trabajar en equipo hay que hacer gestión la plata está a nivel nacional la plata está a nivel de cooperación internacional el sector hidrocarburos tiene una deuda con Arauca Carlos y para toda esa problemática que tenemos nosotros hay recursos pero tenemos que trabajar en equipo aquí no podemos gastar el presupuesto del municipio en tres, cuatro acciones hombre esa plata que tenemos cada peso hay que bajar diez pesos y eso lo hace ¿quién? un gerente siete de la mañana cuarenta y dos minutos Diana el tema yo sé que usted es experta en eso viviendas para Arauca hay una cantidad de asentamientos que prácticamente en invierno nos tienen que salir a dormir a orilla de la carretera porque no tienen donde vivir su programa de gobierno viviendas para el municipio de Arauca cuando me dice que experta me pasó como Amparo Grisales me dice y que bonito que me lo digan sí claro ¿sabe por qué? porque ya lo hice porque tengo la experiencia yo le estoy diciendo a los araucanos vamos a construir dos mil soluciones de vivienda nueva dos mil mejoramientos de vivienda mil doscientos construcción en sitio propio mire y no hay gestión no hay proyecto como la infraestructura que genere tanto empleo con estas tres modalidades vamos a generar alrededor de ocho mil seiscientos empleos aquí en el municipio de Arauca y sabe cómo lo vamos a hacer en los cien primeros días de gobierno le vamos a decir a los araucanos cómo debemos hacer ese cierre financiero porque si tenemos si los que no tienen vivienda cuando lancemos el programa al año a los catorce meses lancemos el programa le vamos a decir tú tienes que hacer un cierre financiero un cierre financiero con diecinueve millones de pesos van a decir pero hoy no tengo empleo cómo lo voy a hacer pero Diana Galeano en los cien primeros días de gobierno le va a decir a los araucanos venga vamos a empezar a hacer un ahorro programado y cómo vamos a hacer ese ahorro programado tres mil trescientos pesitos diarios vamos a hacer y vamos a mirar ese techo presupuestal y ese cierre financiero que lo vamos a hacer y vamos a consignar en el fondo nacional del ahorro ahorrar el año los doce meses los trece meses y cuando lo tengamos ahí garantizado ese millón seiscientos millón ochocientos millón trescientos vamos nosotros a que el fondo nacional del ahorro le haga ese crédito para poder hacer el cierre financiero como no lo vamos a tener y saben están diciendo que mi propuesta es ambiciosa no es ambiciosa ¿sabe por qué? porque yo sé cómo hacerlo y voy a acompañar los procesos le voy a decir a los araucanos cómo van a ahorrar cómo lo vamos a hacer y cómo nosotros vamos a garantizar que ese déficit de vivienda tanto cualitativo y cuantitativo que tenemos en el municipio de Arauca lo vamos a respaldar necesitamos tierras necesitamos predios con servicios públicos del resto los recursos están gobierno nacional cooperación internacional sector hidrocarburos y lo que podamos nosotros garantizar vamos a estar ahí bueno excelente a tres mil pesitos mensuales ahorra la persona dependiendo el cierre financiero que se dé pero lo máximo que usted yo les pregunto siempre a los hombres venga cuánto cuesta una cerveza ¿cuánto cuesta una cerveza Carlito? tanto de tres mil quinientos a cuatro mil pesos según el establecimiento depende de la cerveza depende de la cerveza depende del establecimiento pero si nosotros educamos nos educamos financieramente lo podemos hacer Carlito porque decir que va a haber vivienda gratuita el que esté diciendo que va a haber vivienda gratuita es mentira es mentira este gobierno pues está volcando los ojos también a la ruralidad y de verdad que me le estoy saliendo de vivienda y me estoy yendo a la ruralidad porque el presidente está diciendo paz total cierto cero hambre cero hambre y que quiere decir que casi casi el 49% del presupuesto nacional está apuntando a la ruralidad y para dar a rural también tiene un mejoramiento de vivienda claro claro y en este momento mira que una de las primeras acciones que hizo el presidente y que miramos a cada presencia digamoslo así nacional fue la agencia de tierras en este momento la agencia de tierras está aquí en Arauca diciéndole venga vengan ustedes a legalizar vengan las asociaciones y las agremiaciones postulesen por si ustedes necesitan tierras vamos a poderlo hacer entonces la invitación está a que todas estas personas que en este momento tienen su finca que tienen esto que se acerquen y se postulen porque después que se cierre la convocatoria entonces van a ver mirar como van a ser y si nosotros tenemos tierra tenemos predio lo vamos a garantizar y en eso si sepan los araucanos que Diana Galeano no va a llegar a improvisar bueno excelente esa propuesta Diana el mototaxismo se incrementó en Arauca taxistas que pagan impuestos vienen denunciando que ya ellos prácticamente están quebrados su propuesta que tiene para los mototaxistas y para los los profesionales la mancha amarilla bueno pues esto obedece a qué al desorden hombre pues los araucanos no tienen que comer y en ese aspecto pues tienen que rebuscarse su comida por eso ha venido incrementando es que ese es el fiel reflejo de lo que está pasando vamos a llegar nosotros sí la mancha amarilla importantísimo la mancha amarilla porque de verdad que han hecho patria aquí las empresas de transporte han venido haciendo patria aquí en el municipio de Arauca y estamos invitando a la unidad se quejan de las vías que miren las vías como están sí pero hay un recurso un recurso que podemos garantizar no como una autopista las vías de Arauca pero sí mantenerlas bien con su reparcheo y todo vea esperamos que se acabara ya el gobierno para hacer un reparcheo decirle a la informalidad que vamos a aplicar las tres F en nuestra administración vamos a fomentar vamos a formalizar y vamos a fortalecer sí a que las familias de los mototaxistas tengan también un pan comer un pan coger firman convenio con bancos de segundo piso para poderle generar a que traerlos a la formalidad a la asociatividad educándolos acompañándolos y capacitándolos porque en este momento mi cariño mi respeto y mi admiración de verdad que en Arauca nunca se ha visto que estuviéramos aguantando hambre y en el llanagaliano vamos a aplicar las tres F en nuestra administración ¿y esas cuáles son? se lo acabé de decir fomentar vamos a fomentar la asociatividad vamos a formalizarlas y en esa medida vamos a fortalecerla con capital semilla trabajando de la mano con el gobierno con la cooperación y con todos y cada uno de los sectores que puedan impactar en el territorio para poder generar esa dinámica y traerlo a la formalidad pero como pedimos que no haya que no exista informalidad si es que donde está la primera autoridad acompañándolo donde están los proyectos donde está el empleo donde se está generando la dinámica pues este desorden que tenemos obedece también a la ingobernabilidad que hemos tenido tanto en el departamento y a la falta de carácter también de la administración municipal Diana Galdino los empleados uno sabe cómo está la empresa de Encerpa pero los empleados están muy preocupados porque hay doce candidatos a la alcaldía unos dicen que liquidarlas otros dicen que no que otros dicen que van a ver cómo está que van a la superintendencia de servicios públicos para que haga una inspección Diana Galdino qué va a hacer cuando llegue a la alcaldía con Encerpa está en cuidados intensivos nuestra empresa patrimonio de los araucanos está en cuidado intensivo la empresa Encerpa se aprobaron con las tres A acueducto alcantarillado y aseo y qué hicieron le dejaron el hueso y la carne se fue para otro lado en este momento la empresa está en cuidados intensivos vamos a llegar a hacer un proceso de reingeniería y en este momento pues ustedes como medio de comunicación y Arauca han escuchado la gerente diciendo cuál es el diagnóstico que tiene Encerpa y claro que los trabajadores están preocupados porque muchas veces no tienen ni siquiera para pagar el recibo de la luz para poder garantizar el agua tenemos una planta de tratamiento de agua obsoleta desde hace 10 años tenemos una inversión ahí botada y nosotros los araucanos a mí me da temor imaginen que esa papa caliente me explote en los seis primeros en el primer semestre de la administración y estemos nosotros acomodándonos hay una deuda grandísima un déficit que tiene la empresa de servicios públicos y hombre uno dice qué es lo que está pasando hay que revisar también el personal administrativo y poner más personal asistencial para poderle garantizar a los araucanos Encerpa no se puede convertir como se ha convertido en un contratista más no por eso le hable que Encerpa fue creado para las tres acueducto alcantarillado y no voy a descansar para irme y también mirar cómo podemos alonar recursos para poder nosotros mirar a ver en este momento no tenemos ni siquiera actualizado el plan maestro acueducto alcantarillado por Dios por eso estamos diciendo mire la vía esta vía cuál es Carlito la 22 y siempre nos quejamos que cuando se está pavimentando una vía por otro lado encerpa rompiendo entonces por Dios a dónde está la planificación a dónde está el ordenamiento cómo así que la empresa de la misma administración no tiene claro si el plan maestro acueducto alcantarillado hasta dónde va la zona de expansión y todo el tema en Eiana Galiano van a tener una una gerente una persona que va a llegar a gerenciar este municipio y eso y esa es la gran diferencia Carlitos entre los otros candidatos y en Eiana yo estoy diciendo araucanos denme la oportunidad de gerenciar este municipio y un gerente llega a esa poner a funcionar y voy a construir sobre lo construido y vamos a ponerlo a funcionar eso le quería hacer esa pregunta sobre que en Araucapital hay muchos elefantes blancos ya los tiene identificados ¿qué se puede recuperar? ¿qué no se puede recuperar? Eiana claro mire hablando en el programa de gobierno también Arauca mejor nos sentamos con el ingeniero Reyns y dijimos la planta de tratamiento de agua es prioridad porque si nosotros los araucanos no tenemos ni siquiera agua que es el mínimo vital entonces esperaremos a mirar a ver qué inversiones se puedan hacer para poderlo garantizar esa plata no puede estar botada ya más de 51 mil millones ahí botados y todo el tema vamos a agarrar todos y cada uno de los escenarios deportivos y culturales que hay en el municipio de Arauca y vamos a ponerlos a funcionar pero en manos de quién deben estar en manos de realmente los que tienen la competencia para ponerlos a operar mira tenemos la Villa Olímpica están botados ahí esos espacios entonces vamos a mirar vamos a fortalecer todas esas escuelas de formación deportiva que están y nosotros poder generar esos espacios amigables con el representante Germán Rosso estamos ya planificando y ya va un proyecto que vamos a hacer esa conexión de todo ese complejo que hay de la Villa Olímpica para ponerlo en funcionamiento nosotros siempre decimos Arauca nunca suena para nada bueno sí, el turismo sí la cultura es muy buena claro que sí pero también nosotros podemos generar turismo a través del deporte sí aquí me da tristeza cuando van los jóvenes mire la escuela de patinaje en este momento fue y nos representó y realmente mire el espacio tan pequeño que tiene en Illana Galiano van a tener una madrina en cada uno de los procesos los gestores culturales a mí me da tristeza ver los cantantes en Casanare las bailarinas en el meta y aquí los cultores pidiendo a gritos se nos están muriendo los artistas sí todo esto y qué está haciendo esa transferencia esa cultura se nos está fugando aquí no podemos agarrar la plata de la cultura para solamente festejar dos fechas sí el 25 de julio que es el día del llanero y el 4 de diciembre la fiesta hombre nosotros tenemos que la cultura llevarla y yo sueño y decirle a los cinco corregimientos vamos a llevar los festivales veredales vamos a traer ese talento de esa cultura que tenemos en cada uno de los corregimientos y la vamos a traer a Arauca y vamos a posesionar la cultura a mí me da tristeza porque yo soy agua de la Carlos imagínese que el 25 de julio traje mi nieta y le puse alpargata y sombrero y me dijo Nona y de qué estoy disfrazada hombre qué dolor tan grande y qué tristeza tan grande me da Carlos con respecto me la despaché muchísimo pero yo sí quiero decirle a los araucanos que tienen una alcaldesa que tiene Clara Arauca que tienen una alcaldesa que le está haciendo la invitación minuto a minuto segundo y segundo y que faltan 24 días para que esta fiesta democrática en manos de cada uno de ustedes en este momento está la decisión de quién van a quedar quién va a ser la primera autoridad del municipio de Arauca y ella me quería hacerle la pregunta debido a que usted habla de cultura y deporte el índere del municipio está desaparecido cultura y turismo del municipio está desaparecido se va a recuperar hay que buscar manera de que de o sea que vuelva a funcionar como años anteriores debido a que usted habla de escuela de formación de recuperación de escenarios deportivos la cultura lo que su hijo su perdón su nieto su nieto decía que estaba disfrazado o sea se ha perdido todo esto en su gobierno se va a recuperar claro por eso digo que hay que llegar a hacer el proceso de reingeniería en la administración no podemos decir que vamos a crear secretaría pero si vamos a crear las oficinas y van a haber profesionales que tengan realmente la competencia y la pertinencia ahora usted acaba de decir vea antes estaba cultura y turismo en un solo espacio y pasó a la secretaría de educación entonces yo le estoy diciendo a los araucanos vamos a tener la oficina claro vamos a tener una oficina de cultura una oficina de deporte para poderlo garantizar pero sobre todo también la cultura el ingeniero Renzo en este momento está diciendo vamos a crear la secretaría de cultura y turismo del departamento y nosotros en esa medida también vamos a tener la oficina mira también nosotros aquí en Arauca Carlos hay un tema importantísimo y que yo creo que lo están viviendo muchísimas familias porque me lo han manifestado y es el tema de salud mental de salud mental que nos está afectando a toda la ciudadanía aquí en el municipio de Arauca en eso tenemos que trabajar todos aquí también hay un componente importantísimo y que hay una política pública de libertad religiosa que está ahí en el papel en Eiana Galeano se han acercado muchísimos pastores muchísimas iglesias iglesia católica y todos ellos juegan un papel importantísimo en la dinámica del municipio de Arauca y de verdad que vamos a buscar esa unidad para poder impartar en los niños en los jóvenes en el adulto mayor y en todos y cada uno de los sectores para poder sacar este municipio adelante los jóvenes están jugando un papel importante en este momento pero sí decirles analicen bien participen más hay que ser más participativo dejar de consumir tantas redes sociales solamente para criticar y alimentar ese odio esa intriga yo creo que los jóvenes despierten los jóvenes araucanos hay mucho talento aquí hay demasiados colectivos que hay en el municipio de Arauca que desconocía yo que había tanto tanto talento en el municipio de Arauca y van a tener una madrina ahí acompañándolo a cada uno de ustedes usted me adelantó un poquito salud Diana salud en su programa de gobierno lo que usted decía es muy cierto preocupa la salud mental en la capital del departamento de Arauca su programa de gobierno en salud que tiene para su cuatreño si la competencia como administración municipal el AS Jaime Alvarado y Castilla en esa época nosotros la creamos cuando fui concejal materno infantil y no se le ha dado realmente la operatividad vamos a fortalecer los puestos de salud el puesto de salud de la comuna 3 vamos a tener atención 24 horas para poder descongestionar el hospital San Vicente y en esa medida que nosotros garanticemos una gestión de que podamos tener firmar esos convenios con las universidades para que los jóvenes araucanos que estén estudiando medicina puedan venir aquí y hacer sus prácticas mire que todo no es plata es gestión es una persona que tenga experiencia para ponerla al servicio de todo a mí me da tristeza y mirar los puestos de salud o no más vámonos aquí no más los puestos de salud en la zona en la zona urbana como están y en eso si no vamos a escatimar un segundo un minuto para poder gestionar y poderle garantizar y descongestionar también el hospital hombre que los araucanos los puestos de salud tengamos atención 24 horas al servicio y en esa medida poder apalancar y muchos temas de la primera línea la primera atención que debe garantizar la administración municipal materia educativa Diana muchos colegios y muchos docentes se muestran cuando llegan las campañas políticas desmotivados porque alcaldes que han llegado gobernadores que han llegado solos siempre le invierten es a un solo colegio en su programa de gobierno educación para la capital araucana bueno en todas las instituciones educativas dentro de la competencia de la administración municipal pues vamos a seguir fortaleciendo aquí tenemos que trabajar de la mano con el gobierno departamental que en este momento son los que tienen que garantizar y tú acabas de decir algo mira nosotros hicimos una reunión hace 3, 4 días en la comuna 1 hombre yo veo esas instituciones educativas abandonadas los niños ahí se hace solamente atención primaria y no tienen ni siquiera la dotación primaria para poderle garantizar una buena educación un pueblo educado avanza un pueblo no educado es lo que está pasando y dentro de la competencia que me corresponda como administración municipal ahí vamos a estar por eso le hablo de las herramientas de planificación y darle prioridad también por eso digo vamos a construir sobre el construido y Arauca necesita educarnos me le paso a este momento a la educación superior yo siempre pregunto cuántos la universidad cooperativa se fue y nos quedamos callados se fue y yo pregunto dónde está más de los 3 mil y pico de profesionales que formó la universidad cooperativa y que no nos paramos y dijimos venga gobierno no queremos que se vaya senador representante gobernador alcalde pero solamente nos dedicamos a lamentarnos en este momento yo le estoy diciendo claro en este momento nos queda la ESAT yo estudié en la ESAT con orgullo hay que hacer la gestión se está haciendo la gestión para que la territorial vuelva a Arauca y en la medida que vuelva a Arauca la territorial podemos garantizar la educación presencial 24-7 nos queda la universidad nacional en este momento siempre los alcaldes dicen es que el municipio no tiene plata claro el municipio tiene un peso dos, tres pesos y que vamos a hacer de la mano con el ingeniero Renzo que también es egresado de la universidad nacional le vamos a decir venga universidad nacional tenemos lo más importante la infraestructura la habilitación entreguemos esos 12 pesos a la universidad nacional necesitamos las carreras completas una, dos, tres y lo vamos a tener en el primer en el primer año de gobierno pero también hay una noticia importantísima que nos ha dado el presidente y que toda Arauca lo conoce y en eso voy a llegar a trabajar para poder comprar ese predio y decirle señor presidente aquí está el predio con los servicios públicos y como Arauca quedó focalizada la universidad pública para los araucanos y ella en la galeano vamos a trabajar de la mano para poderle entregar al gobierno nacional el predio y que nos construyan la universidad pública el presidente está diciendo la universidad pública gratuita y como no lo vamos a tener claro que lo vamos a tener entonces la plata que tenemos vamos a fortalecer las que hay y vamos a garantizar ese recurso para poderle entregar al gobierno el predio para que nos construya la universidad y sentirnos orgullosos nosotros los araucanos de tener universidades si en la universidad nacional en el primer año vamos a tener tres, cuatro, cinco carreras van a venir jóvenes de otro departamento de otro municipio y si Carlos tiene una habitación y le sobra la van a arrendar pero va a ir a comer donde doña Carmen que vende los almuerzos y van a ir van a ir donde Katia que le arreglen el cabello y todo entonces si ve que la plata se va a quedar acá en esa medida vamos a poder avanzar un pueblo educado avanza y aquí van a tener una madrina en eso fortaleciendo las tres F Bueno, Illana Galeano candidata a la alcaldía Illana Cooperación Internacional yo recuerdo desde que estoy ejerciendo el periodismo hace como que ocho, doce años o quince años no viene un embajador de algún de algún país a decir sí, mira aquí podemos invertir podemos hacer esto cooperación internacional ¿qué se va a hacer a nivel internacional para atraer inversión araucadiana? Bueno de verdad que la cooperación yo he sido pionera cuando fui directora de la caja aquí en Arauca hay una cantidad de cooperación internacional que está en territorio pero que ha faltado que se siente que se siente toda la cooperación existente en territorio pero ¿quién debe sentarla? ¿quién es? el alcalde y aquí van a tener una alcaldesa y por eso siempre incluyo la cooperación internacional aquí hay una cantidad que el PMA que seis de Childre que hay Tivoca que Coica que una cantidad de cooperación que muchas veces desconocemos pero todo esto obedece a que a que la primera autoridad no se ha dado a la tarea y le decimos venga toda la cooperación que está en territorio sentémonos trabajemos juntos cada uno tiene una misión especial y ellos tienen también sí le apuntan a una población específica hombre imagínese nosotros sentados con toda la cooperación que hay en territorio agarrados de la mano todo trayendo un embajador mire yo tuve la experiencia en la caja nosotros hicimos un convenio con el PUN de Holanda ¿sí? y vinieron varios holandeses y nos hicieron transferencia de metodología porque no todo es plata pero si nosotros supiéramos toda la cooperación que está en territorio esa plata que está aquí en territorio ni siquiera está censada y focalizada si nosotros sentamos en la cooperación internacional imagínese diciéndole venga no vengan profesionales de afuera en Arauca hay profesionales para que ustedes puedan cumplir esa misión que vienen a hacer y ahí ahí hay una cantidad de empleos para jóvenes aquí hay una cooperación que se llama un cooperante que le apunta jóvenes jóvenes resilientes que ha venido acompañándolos pero si nosotros le decimos venga aquí llegó un cooperante venga primero los araucanos segundo los araucanos y tercero los araucanos y Ellana Galeano va a regionalizar el empleo en Arauca Bueno es 8 de la mañana 4 minutos Ellana la población migrante gran problema que tiene la capital araucana no hay control usted lo acaba de decir no hay control no hay control y si no hay control pues esto es lo que obedece esa puerta está abierta aquí hay un desorden total una desarticulación total y vuelvo y le repito nos sentaremos a organizar a acompañar a mirar los procesos aquí ya no están migrando los colombianos retornados Carlos hay quien está migrando los araucanos esta semana he recibido varias llamadas de varios profesionales araucanos y me da tristeza decirlo porque han sido muchos cuantas mamás con tanto sacrificio han sacado profesionalmente sus hijos y como no hay oportunidades en Arauca se fueron a buscar el sueño americano y hay unos que pasaron otros que se quedaron y lo agarraron y ahora están extorsionándolos hombre Dios mío toda esa inversión que han hecho los papás hombre nosotros en Arauca tenemos que unirnos nosotros los araucanos no aguantamos más mira en el equipo hay un ejemplo vea este joven Iván Manosalva los Manosalva Raizales de Arauca con tanto sacrificio que el ingeniero Manosalva sacó su hijo ocupó un cargo importante aquí en una entidad llegó otro araucano lo sacó y en este momento hay una persona que no es de Arauca que llegue el lunes y debe el jueves no lava ni la ropa y nosotros los araucanos contentos de qué hombre por eso Diana Galeano en este momento no está asistiendo a cara a cara yo asisto a debates yo le estoy diciendo a Arauca qué vamos a hacer busquemos la unidad yo quiero que en Diana Galeano volve a recobrar esa gobernabilidad que aclamamos tanto los araucanos no más traiciones no más odio no más envidia que ya Arauca no aguanta más para eso y el llamado va para todos para todos a que no desinformemos a que acompañemos los procesos y sobre todo también que bajemos la guardia que cuando Diana Galeano tiene que agachar la cabeza yo lo agacho pero también que seamos leales y que de aquí en adelante los araucanos nos sentamos orgullosos hermano decir yo soy araucano Arauca tiene muchísimo talento Arauca tiene un potencial importantísimo para mostrarle al mundo que nosotros los araucanos somos valientes berracos así como dijimos que salimos de acá la cuna de la libertad bienvenido Arauca la tierra del joropo los hombres más valientes y en eso van a tener una madrina ahí acompañando y resaltando lo bueno no lo malo lo bueno que tenemos los araucanos la malla vial Diana hay muchas o sea hay huequitos que se hacen en algunas vías y yo no sé por qué las administraciones esperan que hasta que no esté un hueco grandote no intervenir por qué no buscar la manera de que se solucione el problema hasta para que como se dice el dicho en el llano no salga más caro el caldo que los huevos su programa de gobierno en materia vial que tiene para Arauca llegaremos a de una vez actualizar el levantamiento de la malla vial en la medida que yo tenga claro cómo está el diagnóstico de la malla vial pues hay un recurso ahí tenemos el recurso de sobretasa la gasolina para poder garantizar digamos el reparcheo pero en la medida que nosotros la misma administración elabore y diga este es el diagnóstico de la malla vial pues trabajaremos de la mano con esos recursos que hay no solamente para gastarnos solamente en eso sino para poder cofinanciar los proyectos a nivel nacional para poder tener una malla vial realmente como nos merecemos nosotros los araucanos esta administración esperó que se acabara la administración para hacer el reparcheo y los cuatro años dijeron que no hay plata entonces yo no entiendo entonces ahora yo invito a que los araucanos en este momento ustedes tienen el poder en manos de ustedes está la decisión ¿quiénes? ¿quiénes van a ser concejales? hombre aquí hay concejales que solamente quieren que en este momento porque no hay oportunidades hay que trabajar todos unidos Arauca no nos podemos equivocar más y en esa medida vamos a avanzar Carlitos los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial yo le estoy diciendo denme la oportunidad de gerenciar gerenciar es la gran diferencia entre los otros candidatos no politizar entonces es ahí usted le dice ¿qué propuesta? claro ya le dije ahí hay una plata vamos a hacer el levantamiento la actualización trabajaremos de la mano con el representante Germán Rosio con todos los senadores que han sacado votos aquí en el municipio de Arauca para poder tener esa ciudad bonita organizada planificada y estructurada que queremos los araucanos la cárcel de Arauca está en pleno centro la capital claro y es una gestión a nivel nacional tiene que ser tripartito y siempre ha sido el caballito de batalla nos hemos sentado con el sector claro el representante también está trabajando de la mano tenemos que también trabajar de la mano con el gobierno departamental y en esa medida poderle también dignificar porque si yo sé que que están ahí que está está en el centro pero también las personas que están ahí presas de la libertad yo creo que también cuando salgan hay que devolverlas diferente porque no podemos sacarlas igual como llegaron porque si no de nada nos sirve nosotros poder estar ahí y que realmente se incorporen nuevamente a la sociedad y sigan lo mismo hay que acompañar los procesos los procesos no solamente son de infraestructura son de política pública son de capacitación y sobre todo de formación cultura ciudadana Diana es algo que en Arauca se perdió o sea en Arauca nunca ha funcionado usted camina desde aquí estamos en la 22 con 15 llega hasta la gobernación no hay ningún recipiente para botar como la botellita de agua el vaso desechable la botellita de gaseos pues la gente pasa y lo tira a la calle claro la cultura ciudadana hombre importantísimo nosotros miramos Arauca que está más sucia que nunca cierto da tristeza ver una Arauca tan sucia y yo pregunto hay tres empresas de aseo será que el problema son las tres empresas de aseo Carlito que pena me volví periodista cierto que no las tres la culpa no son las tres empresas de aseo entonces y yo quiero decirle a los araucanos nosotros pagamos por la recolección si a nosotros no nos exigen si a mi la empresa uno no me estaba funcionando pues yo paso a la dos cierto pero también quien debe garantizar si realmente la cultura de separación en la fuente es la primera autoridad que es el alcalde que es el municipio que es la empresa de servicios públicos también porque no podemos darle solamente y decir vea es que este desorden está como está ¿por qué? porque no hay gerencia no hay administración no hay control estas tres empresas que están deben garantizarle Arauca el barrido y la poda de árboles y entonces ¿por qué no? entonces ¿por qué la administración no exige? ¿por qué no acompaña? ¿solamente trasladando un subsidio? no ahora nosotros se me olvidaba decirle que vamos a llegar a crear la Secretaría de Movilidad y crear la Secretaría de Movilidad no es para que nos persigan policivamente usted lo acaba de decir es cultura ciudadana ¿sí? es espacio público organizando el municipio ahora yo les digo también en el tema de cultura y recolección y separación en la fuente vamos a trabajar también con los presidentes de junta las casas comunales también deben convertirse en casas culturales si estas tres empresas yo llego y le digo venga ustedes me hacen el favor y ustedes le entregan las bolsas y un programa ¿sí? de cultura ciudadana para recolección en casa ¿será que no lo podemos hacer? y si nosotros educamos a nuestra familia y le decimos hoy van a sacar el vidrio mañana van a sacar ¿qué? el cartón y en esa medida nosotros educamos estamos enterrando la plata la basura es plata no lo vemos como un problema ahí es donde hay dinero y una gerente yo miro y yo a todo le veo dinero y le veo soluciones y por eso no me da miedo decirle a Arauca que vamos a organizar el municipio de Arauca me emociono cuando me preguntan hablo rápidamente porque quiero decirle a Arauca que estoy capacitada para organizar este municipio que los voy a acompañar que voy a estar 24-7 que le pido a Papito Dios que me dé salud y que a los araucanos en este momento ya me han dicho los araucanos la tienen clara que Iana Galeano va a ser su alcaldesa por último Iana para inversión la parte social los abuelitos la niñez en su programa de gobierno importantísimo mira a mi me da tristeza en este momento como han manoseado y manipulado al adulto mayor estamos en un censo me decían que hay un censo que está alrededor de 9.800 adultos mayores que la tensión más grande se hizo en pandemia alrededor de 1.800 abuelitos y este año mire la cobertura como bajó claro pero ahora si llegó y ampliaron la cobertura el gobierno departamental que época tan tan propicia para poder ampliarla van a tener una madrina el adulto mayor con el adulto mayor la plata el adulto mayor no se juega pero también hay que dignificar el adulto mayor a mi me da tristeza y recibo solicitudes a diarios de adultos mayores diciéndome Iana no me puedo parar y ahora tengo que ir a comer si ahora me están diciendo que tengo que ir miremos la ración están diciendo la ración servida ahora por qué no miramos el quino nutricional y en esto tenemos que evaluarlo pero hay que dignificar hay que dignificar y no destruir pero solamente decimos que solamente alcanza para cierta población mínima cuando esa plata si trabajamos de la mano con el gobierno nacional vamos a poner tener más recursos para poderle garantizar al adulto mayor a los niños a los jóvenes a la mujer cabeza de familia con alianzas con estrategias que podemos hacerlo y sabemos hacerlo 8 y 14 minutos de la mañana nos hemos pasado unos minuticos pero no entera Iana muchas gracias por aceptar la invitación y el llamado que usted le hace a los demás candidatos para que lleguen con propuestas ya dejar estos últimos 20 días los ataques y que de verdad que el pueblo araucano escoja la mejor propuesta así es la invitación a que no generemos más odio hombre yo los invito y eso si tenganlo claro y invitar a los araucanos a que sigamos multiplicando invito a los otros candidatos que bienvenidos la administración mía no va a ser una administración solo de partidos y hay propuestas muy buenas de los otros candidatos pero serias y aquí las voy a recibir claro que sí invitarlos a que no peleemos más no más envidia no más traiciones y sobre todo no más falta de palabra y de carácter que también han querido manosear y manipular decirles que aquí tienen una mujer sencilla humilde que arropa que acompaña que ríe que llora pero que también tiene el carácter para poder organizar este municipio de Arauca invitar los araucanos a que salgamos este 29 de octubre muy temprano a votar por la vieja del moño como me han denominado los muchachitos que se denominaron muchachitos invitarlos una vieja que tiene experiencia que tiene liderazgo pero sobre todo que tiene un sentido social importantísimo para los araucanos son las 8 de la mañana y 15 minutos hemos llegado al final de nuestro espacio La Clave Política hablando con Eliana Galeano candidata a la alcaldía del municipio de Arauca ha dicho que va que va a ir a los debates ¿no? debate ¿no? con propuestas con los candidatos y no un cara a cara bueno bueno ahí estaba Diana Galeano candidata a la alcaldía de Arauca hablando aquí en nuestra sección La Clave Política varios temas que no le habíamos preguntado la entrevista pasada pero que poco a poco vamos como se dice también buscamos a veces que la comunidad nos dicen en la calle pregúntenle en esto al candidato que tiene para esto y la verdad que lo que buscamos acá es que los candidatos den a conocer su propuesta y que así decían este 29 de octubre que estamos ya a 24 días recta final de las elecciones regionales a las 8 y 16 minutos los dejamos feliz día para todos ustedes